Este jueves se ha presentado una nueva edición de los trofeos Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Un torneo que en la modalidad de fútbol masculino presenta como gran novedad una mayor participación y un formato novedoso. En una primera fase tomarán parte 10 equipos, entre ellos el Deportivo Guadalajara que jugará la eliminatoria de octavos ante el Tarancón. De vencer se mediría al Toledo en cuartos. De llegar a semifinales, los morados jugarían también en casa. El vencedor final de esta primera fase del 8 al 25 de agosto se enfrentará el 29 de agosto al ganador del marchamalo puertollano. La gran final del trofeo Junta se celebrará a primeros del mes de septiembre y enfrentará al ganador de esta eliminatoria con el ganador del encuentro que enfrentará a los equipos que jugarán en primera ref, Albacete y Talavera.